Hay tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, estos negritos de mi tierra. Hay tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, estos negritos de mi tierra. Métele negro a la lonja que el candombe comenzó Mientras los negros y blancos bailan el son de su tambor Métele negro a la lonja que el candombe ya se armó Mientras las parejas bailan al ritmo de su tambor Mientras las parejas bailan al ritmo de su tambor El piano puro 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 Puro, ay Puro El replique El replique chachacha 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 El chico pirin, pirin, pirin Pirin, pirin Y el coro jara 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 El piano puro 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 Puro, puro El replique El replique chachacha 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 Ay na ma Tamborile Ay tamborile Que ya suena Que ya suena Que hacen repicar los parques Estos negritos de mi tierra ¡Ay tamborile ¡Ay tamborile! ¡Tamborile! Que ya suena Que ya suena Que hacen repicar Azúcar 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 Ay ¡Ay! ¡Ay bendito! ¡Ay bendito! Ay ¡Ay que tamborile ¡Ay no es! Música Música Música